Para mí una de las cosas más violentas que viví en mi infancia fue cuando me cortaron el pelo. Yo cuando era chica me confundí, decían, ella es una nena todo el tiempo. Entonces me acuerdo que entré de la mano con mi papá y me sentó ahí y dijo, corten el pelo. Dije, como colimba. Y me acuerdo que al principio me cortaba con la tijera. Y hoy, a veces yo sueño con eso. Me despierto escuchando el corte, ese corte, viste que el pelo, no sé si... Y cada vez pedazos el pelo que te caía. Hace como, tiene como un sonido muy particular el tema de la tijera cuando corta el pelo. Hola. Chiche. Puño. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estamos. Qué buenos tobillos que tenés hoy. Ah, gracias. No te había reparado en tus tobillos. ¿Viste? Me los han halagado mucho, te digo. Buenos tobillos tenés. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, chicha? Es que las mujeres se califican por sus tobillos. Ah, ¿sí? Yo me di cuenta que lucen mucho los zapatos. ¿Viste? Bueno, tenés buenos tobillos, sí. Yo no entendía. Los mejores tobillos argentinos, ¿sabés quién los tiene? ¿Quién? Garrito. Vos tenés un toque con los zapatos. Yo tengo un toque con varias cosas, no con los zapatos solamente. Sí, tengo un toque. No con los tobillos y los zapatos, sí. Ah, ¿sí? Sí, pero vos te compras los zapatos grandes. La gente no sé si sabe. Los zapatos son tres números más grandes. Entre dos y tres números más grandes depende la horma. Son todos traumas infantiles. Yo cuando era chica no conocía familias judías. Y a mí me apasiona la historia. Me apasionan las familias judías. ¿Vos tenés una familia numerosa? Sí, numerosa de los dos lados, numerosa, sí. ¿Cuántos hermanos tenés? No, quedé yo solo. ¿Quedaste vos solo? Éramos cuatro y quedé yo solo, sí. ¿Y tu mamá era como una judía ortodoxa, bastante religiosa? No, no, no. Mamá era, no era religioso. Mi abuela era religiosa. Mamá era creyente, iba a la sinagoga, pero no era muy religiosa. Me parece que al casarse con mi papá, que era comunista, digamos, empezó una mezcla rara y entonces ahí surgieron todos los problemas. ¿Y dónde naciste, Ché? En Villa de Boto. ¿Y te criaste ahí? ¿Viviste toda tu infancia ahí? Sí, sí, viví toda mi infancia hasta que me fui de mi casa a los 14 años. ¿Ahí a la huevería? A la huevería. No sabés toda la historia. Porque me lo contaste y no podía creer que viviste casi dos años en un lugar. En un depósito de huevo. Vos pensás que 14 años es un chico. Es una criatura, no un chico, una criatura. Yo salí de chico a viejo, no tuve transiciones. Por eso dicen cosas inmaduras después, ¿entendés? Me parece que tiene que ver con la edad, con esta cosa que uno se estira la pileta, no le importa. ¿Viste que la edad te da esa impunidad también? Sí, yo a los 14 años cuando me fui, lo primero que hice es, no me valieron nunca, fui a la carnicería a ver cuánto costaban las cosas. Y me di cuenta que lo más barato que había era el riñón. Entonces yo tengo que comer riñón todos los días. Y yo comí durante seis meses riñón. Y después salí a vender medias por la calle. ¿Y eso en qué zona era la huevería? ¿Era todo indevoto? La huevería estaba en devoto. En la calle Nueva York y General Paz. Yo vivía en una zona de clase media acomodada, digamos, ¿no? Cerca de la plaza, qué sé yo. Era una buena zona. Pero yo, todos mis amigos eran marginales. Mis dos amigos de mi infancia chica, uno murió a los 12, otro a los 14 en tiroteos. Tiroteos, 12, 14 años, porque cuando hablan de los delincuentes juveniles, en ese entonces eran delincuentes también juveniles. ¿Y cómo hiciste para no meterte en esa vida o para no terminar como un maleante? Porque no entraba dentro de mi horizonte de interés. Para mí era todo como, yo lo veía como una película. ¿Y era un mundo, por ejemplo, a vos ya te llamaba la atención ese tema del espectáculo? Porque viviendo en devoto, no sé si ya venías a la calle corriente a sus espectáculos. No, el mundo del espectáculo para mí, qué sé yo, no sé, se leía en la revista Radiolandia, qué sé yo. Nunca pensé en el tema como un mundo del espectáculo. Yo quiero hablar de vos un poco. Sí, también. Porque vos me estás contando, vos eras de Villaurquiza. No, de Lomas de Zamora. Yo me crié en Lavallol. Por eso, nada que ver. A mí cuando, por eso me interesa, la gente de Voto, Zona Norte, todo eso para mí era también un chino básico porque yo vivía en el culo del mundo, pero del otro lado, en Zona Sur. Esto era partido de Lomas de Zamora. ¿Pero la parte rica de Lomas de Zamora es la parte pobre? No, la parte pobre, la más humilde. Vendría a ser cuarto cordón del corno urbano. Mi papá es de Paraguay y mi mamá misionera. Se conocieron muy chicos y al poco tiempo se enamoraron y nacimos primero yo y después mi hermano. Nosotros, mi mamá tenía una máquina de coser Singer que estuvo durante años. Sí, era costurera. Era costurera. Esa máquina para mí siempre fue como un símbolo, era mi mamá, porque mi mamá murió cuando yo era muy chica, yo tenía dos años cuando ella murió. ¿Dos años? Dos años, sí. Nosotros no teníamos televisión, era esa máquina y había una radio vieja. La radio, sí. Y entonces yo escuchaba música y me acuerdo que bailaba y mi hermano me decía que yo le decía que yo me iba a convertir, iba a ser una estrella en este país. Yo me acuerdo que vos te compraban cosas de chico y vos jugabas con cosas de mujeres. Así empezó hasta antes de ir al jardín. Yo me di cuenta... Porque tu viejo creo que te compraba como autito y vos querías jugar muñecas. Claro, exacto. Pero vos te sentías que estabas equivocada en el cuerpo. Al principio sí, yo sentí... No, hasta antes de entrar al jardín. ¿Jardín de infantes? Jardín de infantes. ¿Cuatro años, cinco años? En ese momento, cinco años, porque en ese momento era cinco años. No había tres colantes tanto, había cuatro o cinco años. Exactamente. Yo, imagínate, mi mamá había muerto y... ¿Y quién te criaba? Mis tías. Yo pasaba de las casas de mis tías, me cuidaban mientras mi papá trabajaba. Pero en esa época yo siento que a mí me dejaban jugar con muñecas o yo tenía un pañal que me acuerdo... Tengo muy patente esa imagen del pañal que yo me lo ponía como blusa, como vestido. Y jugaba y en ese momento no me decían nada. Pero cuando yo entré al jardín de infantes había una sala de juegos muy grande y obviamente había libros, había autos, había cosas para varones y para mujeres, para nenes y nenas. Entonces había un baúl donde había muchísimos disfraces y yo me acuerdo que cuando había ese baúl había vestidos, había collares. Imagínate que en mi casa no había nada de mujer. Voy ahí y en ese baúl había tacos, había... Yo me montaba, me vestía y cantaba. La maestra me dijo un día que no lo haga, que no lo podía hacer dos días, tres veces, cuatro veces, hasta que un día llamaron a mi papá por lo que yo hacía. Porque supuestamente no podía hacer, pero nadie me explicaba. Hacía cosas de chica. ¿Eh? Hacía cosas de chica. Claro, me vestía de mujer. Él me dice que yo no lo podía hacer, que no podía hacer eso, pero nadie me explicaba por qué no podía hacerlo. Y después de eso vino una golpiza fuerte. Para mí una de las cosas más violentas que viví en mi infancia fue cuando me cortaron el pelo. Cuando me cortaron el pelo yo salgo que... ¿A dónde tenías el pelo en ese entonces? Yo tenía como una melenita, tenía una melenita. De varón. Claro, pero una melenita como bastante larga. La gente, yo cuando era chica me confundía, decían, ella es una nena todo el tiempo. Entonces me acuerdo que entré de la mano con mi papá y me sentó ahí y dijo, corten el pelo. ¿Acero? No, como colimba. Y me acuerdo que al principio me cortaba con la tijera y hoy me... a veces yo sueño con eso. Me despierto escuchando el corte, ese corte, viste que el pelo no sé si... Y cada vez pedazos el pelo que te caía... Hace, claro, hace como... tiene como un sonido muy particular el tema de la tijera cuando corta el pelo. Entonces esa fue... esa escena la tengo muy... imagínate, te cuento y medio que se me traba la voz. Porque fue muy violento vivir eso. Cuando me vestí por primera vez de mujer, sentí como algo que nunca en mi vida había sentido. Viste como cuando el espejo te devuelve la imagen que buscaste toda tu vida. Porque yo sentía que yo estaba como en un híbrido donde... Donde no iba ni para atrás, donde sentía que no avanzaba. El travestismo es una forma de rebeldía, es una forma de vida que va... que es subversiva. Es subversiva porque te muestra desde la esencia, ¿entendés? Es como esto es lo que soy y así me muestro. ¿Y quién fue tu modelo de travesti? No tuve modelo de travesti. Convertirme en mujer, pero que sentir el viento en la cara. Yo quería, ¿entendés? No quería ser una travesti de noche. Yo no quería mi vida, no quería convertirme... Digo, ser travesti para vivir una vida marginal. ¿En qué momento tu viejo se dio cuenta que no podía luchar contra eso? ¿O nunca se dio cuenta? Nunca me aceptó. ¿Nunca te aceptó? No, de chica nunca me aceptó. ¿Y qué edad te empezó a aceptar? ¿12 años, 13? No, no, fue mucho, no, después. Yo me fui a mi casa a los 17 años. ¿Y en secundaria ya estabas como varón o como mujer? No, como andrógena. Al principio como varón y después me fui transformando porque es como de a poco. La fui viviendo como pude. Yo estaba en un lugar que era... Pero vos sabías lo que te pasaba. Pensá que en ese momento, en la década del ochenta y pico, el travestismo estaba muy mal visto en la Argentina. Todo lo que se veía era todo negativo. Yo creo que la primera que empezó a destacar con eso, por eso no sé qué influencia tuvo y cómo eran los tiempos, fue Cris Miró. No, pero antes yo conocía a Mariela Muñoz. Ah, Mariela sí. ¿Te prostituiste alguna vez? No. ¿Nunca necesitaste? No, nunca necesité. ¿Nunca te contó? No, no necesité. No, era chica también, vivía con lo justo. Dormía, me levantaba, tenía trabajos ocasionales, sobrevivía, era una sobreviviente. ¿Y nunca te ofrecieron? Sí, muchas veces. Muchas veces. Me acuerdo que vivía con... Me fui a vivir después con Eduardo, que es mi íntimo amigo hoy. Y salíamos todas las noches y yo trabajaba en boliches, empezaba a trabajar en boliches. Porque la verdad que era, de chica era muy atractiva, así, para estos lugares. Entonces trabajaba en Moroco, trabajaba en Ave Porco, trabajaba en Buenos Aires, Ñus, en todos los boliches de la época. Me vienen a buscar para reemplazar a Cris Miró. Porque justo se había enfermado, yo estaba trabajando en el Tabariz. Y me llaman, que me tenía que juntar con Rottenberg en ese momento. Y bueno, y así empecé, algo distinto tenía. Que no lo tuvieran llamado a laburar. Y bueno, por eso, una vez que debuté en el teatro, ahí fui mirando esto y dije, me empezó a gustar. Dije, bueno, esto podría ser tranquilamente mi mundo. Pero yo empecé, bueno, salía con un vestido como que me habían violado, con Tristán y Emilio Dizzi, con un libro de Hugo Sofovich. Y me acuerdo que fue tan fuerte lo que había sucedido en ese momento con mi incorporación, que decidieron incorporarme a la obra. Hugo quería que me quedara. Entonces, me quedé, hice mi primera temporada de Mar del Plata, fue en el año 98. Y ahí también, ese mismo año, Hugo me propone para hacer la herencia del tío Pepe en el cine, que él volvía a filmar después de 10 años. Entonces, todo de golpe, ¿entendés? O sea, de ser una ignota... Empezó un efecto catarata. Por eso, empezó un efecto catarata y desde esa época no paré nunca más. ¿Podrías haber sido otra cosa vos, aparte de lo que sos? La verdad... ¿Te pensaste alguna vez en otra cosa? ¿Sabés qué? Yo creo que me hubiera dedicado a la costura. ¿A la costura? Sí. Igual, a mí me hubiera gustado ser profesora de historia. ¿Profesora de historia? Sí. Si vos me decís que me hubiera gustado, sí. Me encanta la historia. ¿Pero leés historia? ¿Te gusta la historia? Me gusta, sí. Me gusta leer. Me gusta la historia. Me encanta. ¿Te imaginas con anteojos en una clase dando... Sí, no sé. ...historia universal? Pero me hubiera encantado. Es algo que, sí. Lo que me hubiera gustado es haber podido estudiar, es haber tenido más formación, es haber estudiado danza. Me hubiera encantado haber estudiado danza. Pero mi papá no me dejaba porque me decía que eso era para maricones. Y era maricona. Sí. Entonces, pero viste todas esas cosas del... ¿Se lo llegaste a reprochar a tu viejo eso vos? No, nunca. Nunca, nunca. Todos los seres humanos somos... ...a pesar de nuestros padres. Sí. Digo, no tengas duda de eso. Somos todos a pesar de nuestros padres. Y después de haber sido mamá y de... ...de haber atravesado mucha esta vida... ...yo siento que él me quiso a su manera. Yo siento que fui... ...que fui... ...porque si yo no hubiera, si yo no hubiera, no sé, recibido aunque sea un poco de amor, no sería la persona que soy. Si vos me, te juro, en el secundario yo no pensé que iba a ser, que me iba a convertir, que iba a ser una mujer trans o una travesti en ese momento. Y después llegó el travestismo a mi vida. O sea, en un momento no lo contemplaba como... ...como dije, forma de vida. ¿Pero tus afectos iban hacia las mujeres o hacia los varones? No, mi afecto siempre fue hacia los varones. ¿Hacia los varones? Hacia los varones, sí. Igual las mujeres me buscaron toda la vida. Pero nunca tuve atracción. Nunca sentí atracción por una mujer. ¿Y cuándo fue tu primera vez con un varón? ¿Cuándo ya tenías? Tenía 13 años. 13 años. O sea, era bastante chica. Bastante chica, sí. Sí, sí, con un compañero de colegio. ¿Y sexo cuándo tuviste con un varón? Y sexo tuve... Y a los 16, 17. ¿Habremos de amor? Me encanta. ¿Me encanta? Soy una mujer que tiene que vivir enamorada, chiche. Para mí el amor es lo más importante. ¿Te enamoraste muchas veces? Me enamoré bastante, sí. Sufrí bastante por amor. Dos veces así. La primera vez... Sí, fue antes de Pablo. Antes de Pablo. Me enamoré perdidamente de un chico. Era la primera persona que a mí me veía en esencia. Pero vos eras una chica decente. ¿A qué le llamas chica decente? Una chica recatada, decente. No salías con un tipo toda la noche. No, ojalá hubiera podido. Pero igual es muy prejuicioso tú... No, 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 no es prejuicioso. Porque que salgas con un tipo toda la noche no quiere decir que seas indecente. Quiere decir que disfrutás la vida. Vos no eras una chica decente. Yo tampoco era decente. No, pero ojalá. Digo, no sé. La verdad no sé si marco la decencia por con cuánto me ha costado. No sé si la marco por ahí. Vos eras muy audaz. Vos eras una chica muy audaz. Y sí, era una travesti. Era una travesti en los noventa. Cuando no te conocí en los noventa y no era. Vos eras una chica audaz. Obvio. Con esta cosa de que la edad te hace que uno sea como, viste, que te crees que podés contra el mundo entero. Lo que te hace vulnerable son los hijos. Sí. Mientras uno no tiene hijos. Sí. El cielo es el límite. Bueno, a mí me pasó. Bueno, entonces yo me enamoré perdidamente de este chico en ese momento porque creo que tuvo que ver con toda esta historia que te estaba contando. Quizás de ese estereotipo que estás hablando, de formalidad y de todo. Pero después de eso conocí a Pablo. Lo conocí y después de ese momento que yo me había peleado con mi anterior chico, estaba como bastante herida. Entonces fui bastante brava con los hombres. Y a Pablo lo tuve, hizo mucho mérito para estar conmigo. Hizo muchísimas cosas. Hizo más de venganza. Sí, ¿sabés que sí? Sí, porque dije, bueno, esto no me lo banco. Estas cosas, esto es así, esto es blanco. Fui malísima. Por ejemplo, cuando vino a mi casa por primera vez, me acuerdo, o cuando empezamos a convivir, dije, bueno, acá no se mira. A mí no me gusta el fútbol. A mí se ve que me deprime por sobremanera. El fútbol de los domingos, pocas cosas me deprimían más en mi infancia que escuchar fútbol con el calor y toda la gente. Bueno, esa pasión nunca la sentí, nunca la tuve. Y hoy también lo dejó ir al fútbol. No, bueno, ahora sí. Y fueron muchos años que yo decía, bueno... Eso porque tenías la audacia del atractivo. Entonces la mina le pone en condición a los tipos. Dicen, si vos no sos adolescente... Yo nunca fui a bailar de adolescente, no sabía lo que era un baile, no sabía... Por eso digo, de chico a viejo. Entonces, de pronto, yo entro en un mundo... A ver, ¿cómo te voy a explicar? Es muy difícil. Cuando vos estás en el mundo del periodismo, yo estaba en una editorial donde veía muchas mujeres. Y yo tenía cierto éxito con eso. Entonces, yo no rechazaba nada. ¿Qué tuvo de diferente tu mujer que te conquistó? ¿Qué viste en ella que no viste en las demás? No, bueno, pero ella era distinta. Un día me largaron todas. Pues me llamaban una a las tres de la mañana, me llamaban a las cuatro, me puteaban, ¿qué hicieron? Y me quedé en banda. Y la única que me interesaba volver era con la que voy es mi mujer. ¿Y la llamaste? Era la única por la que peleé. ¿Y qué tenía de diferente? Era más inteligente, más bella. Es muy difícil medir qué es lo que te interesa de una mujer. No, pero... Era la que yo realmente sentí que tenía que ser mi mujer. Porque ella decidió cómo convivir, ¿entendés? Digo, tiene que terminar mi vida reventada. Porque yo paraba el auto a veces en medio de la calle a llorar. Yo tuve situaciones terribles. Comía tres veces en una noche buena, ¿viste? Porque iba a la casa de una, a la casa de la otra. Con una pasaba la noche buena, con otra el fin de año. Era muy promiscuo. Era muy promiscuo. No me importaba nada. ¿Cómo sos como papá? ¿Fuiste un padre ausente o presente? Creo que fui un padre presente. Obsesivamente presente. Porque la verdad que yo que te veo de afuera, siempre se te ve como una persona como más bien fría. Yo creo que los periodistas, y sobre todo un periodista como vos, que le ha tocado cubrir tantas cosas, quizás, que uno no está acostumbrado a ver, pero cosas feas. Se pone como más frío, más distante. No, 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 no creo. No, no. A ver. ¿Sos de emocionarte? Porque la verdad que nunca... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te pasa después lo que se llama el estrés fotraumático. Cuando yo, yo estuve en la caída de Saigón, ¿sí? La caída de Vietnam. En la caída de Vietnam, nosotros salimos sin transición. Podemos escaparnos en un avión de China Airlines a... Phnom Penh, que era la capital de Camboria. Llegamos a la capital de Camboria, nos cagan a tiros. Conseguimos un camión que nos lleve a la frontera con Tailandia. En la frontera con Tailandia nos dejaban entrar porque no teníamos visa. Estaba a 130 kilómetros del banco. Viene el embajador argentino. Entonces me dice, bueno, yo me voy a... Voy a firmar para que... No, digo, yo vengo con todos estos o no salgo. Yo, si me vine con ellos, tengo que firmar con ellos. El tipo tuvo que firmar, le dice, firmar por todos los tipos que eran italianos, español, americano, ¿viste? Pero no me era ningún embajador. El único gobierno era argentino. Yo lloré un día entero. Me temblaba el cuerpo. La pasé en el momento. Ese yo era Garrel, no sé si me entendés. Sí, sí, sí. Pero después me tembló un día el cuerpo. Pero esta pasión del periodismo, ¿cuándo nació? Vos falsificaste, vamos a contarle a la gente, vos falsificaste el certificado de... No, yo no lo falsifiqué. Yo inventé una historia que me la habló un cura. Con lo que el cura lo santificó. Yo no hice el colegio secundario. No tenía el colegio secundario. Y un día me empiezo a agarrar el mambo del periodismo. Me gustaba siempre, me gustaba el mambo del periodismo. Me gustaban muchas cosas. Me gustaba ser corredor de Fórmula 1, me gustaba ser cantor de tango, me gustaba ser médico, me gustaba ser periodista. Sí, pero cantor de tango fuiste. Sí, cantor de tango fui. Un tiempo escaso. Pero bueno, más de un año, un año y medio, dos años. No puedo creer. Vivía de eso, vivía de cantar tango. Y encima en la botica del ángel, ni más ni menos. Cuando yo entré gente, a las dos semanas tuve que dejar de cantar tango. Yo me las rebuscaba como podía. Vendía notas en primera plana, vendía notas en La Razón. Yo buscaba primicias y las vendía. Para mí, una de las cosas para destacar de vos es, siempre titulaste muy bien. Siempre tenías como, tuviste como mucha claridad. Ahora, yo me acuerdo que en esa época que yo trabajaba con vos, y que te vi hacer, desde las tostadas, si caen para abajo, o el mandar a pedir en las esquinas si se gana más pidiendo, o... ¿Cómo era eso? Son búsquedas, son preguntas. Porque mi cabeza funciona así. Yo después me enteré con el tiempo que eso llamaba pensamiento lateral. Yo siempre veía otra cosa. Había que ser audaz de hacerlo también. Que vos eras audaz en esa época, y yo, chiche, con eso yo pagaba el alquiler y mucho más con lo que yo ganaba ahí. Y para mí fue un gran espacio de aprendizaje, toda esa época. Porque vos eras un tipo que no tenías, era cero prejuicioso. Y mirabas a todo el mundo por igual. Dame un momento que te cambió tu vida, si lo tenés. La maternidad me cambió la vida. Ese es el episodio que te cambió la vida. Sí, sí, sí. Cuando yo pude concretar eso, me di cuenta que... que fue lo más importante que me pasó. Yo torcí mi destino cuando decidí ser Florencia. Mi DNI fue muy importante para mí. La identidad. Hay algo que sucede en nuestra sociedad que, lamentablemente, durante décadas fuimos mostrada de una manera negativa. Por eso para mí es fundamental que en las escuelas haya Sino Binaria, que se pueda aplicar. En todo el mundo es un conflicto. La educación sexual integral es muy difícil. De lo que no se habla no existe. Entonces, mientras eso siga sucediendo, nuestras identidades van a seguir negadas, va a seguir existiendo esta violencia que existe sobre nosotros. Yo quería sacar de esta charla como conclusión que vos tenés que terminar siendo profesor de historia. ¿Y a vos qué te hubiera gustado hacer? A mí... Yo te dije... A ver, si no... Si uno no terminara preso, yo hubiera sido médico trucho. Me encantan tus historias, Che Helmer. Un placer verte siempre. Igualmente. Me encantan tus historias, Che Helmer.